Esperanza, amor, paz, gozo, no son regalos separados, ni tampoco son algo que podamos ganar de alguna forma. Los tenemos porque son manifestaciones del cambio que Él ha hecho en nosotros. Este regalo fue anunciado desde el principio, fue prometido desde el Génesis, anunciado a lo largo del Antiguo Testamento y manifestado, encarnado. Este regalo vino en un pequeño niño, naciendo en un humilde pesebre, rodeado de paja y animales de granja. Pero este pequeño, es Dios, el Hijo encarnado, Dios haciéndose como uno de nosotros, para poder cumplir con aquello que nosotros jamás podríamos haber cumplido. Es por esto, que ahora tenemos salvación, en Cristo. Y ante cualquier situación que se nos presente, podemos tener esperanza, amor, paz, gozo. Porque hace más de dos mil años, nació Aquel que habría de salvar al pueblo de sus pecados. Así que hermanos, esta Navidad recordemos ese regalo prometido que recibimos hace más de dos mil años. En Cristo tenemos esos regalos de gozo, de paz, de esperanza y de amor. Así que día a día, no solamente en Navidad, sino en cada momento de nuestra vida, recordemos y apliquemos estos regalos. Que Dios les bendiga y tengan una feliz Navidad.